¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y estamos de nuevo en Akinator. Sí, fue un juego que lo subí una vez el mes pasado, os gustó mucho y he pensado, ¿por qué no voy a subir otro? Si vamos a retar a este genio de la lámpara maravillosa, a ver si le podemos ganar realmente. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es poner mi edad, son 6 años... que no, que no son 6, que son 30... Vale, jugar... Bien, ¿en qué vamos a pensar ahora? Pues yo tenía pensado un dibujo animado que me gustaba mucho de pequeña, que eran las tortugas ninja, que también habéis visto videojuegos, que también me gustaban mucho de pequeña, ha habido películas, un montón de cosas... Y una tortuga ninja en concreto, que es Michelangelo, que es la que más me gusta, es mi favorita, es la que lleva la cinta de color naranja o amarillo. Para mí es naranja, pero bueno, hay gente que dice que es amarillo. Vamos a pensar en él, a ver, ¿su personaje es una mujer? Es una tortuga, es femenino, pero no, es masculino, es un tortugo. A ver, ¿su personaje es una mujer? No, es un tortugo. ¿Su personaje es español? Yo creo que no, no estoy segura. Yo creo que las tortugas ninja no son españolas, vamos a poner que no, aunque no estoy segura. ¿Existe realmente? Pues no, no existe realmente. ¿Utiliza ropa? No, no utiliza ropa. ¿Su personaje es bueno? ¡Claro! Es buenísimo. ¿Es azul? No, P. No es azul, es verde. ¿Es un animal? ¡Sí es un animal! ¿Es un perro? Pues no, no es un perro. Espero no equivocarme, que la otra vez me equivoqué en una respuesta. Y madre mía, tropecé en dos mil comentarios ahí. ¿Su personaje habla? ¡Sí! ¿Su personaje tiene una cola larga? No sé, nunca le vi la cola. No, yo creo que no. A tortuga no tienen cola, ¿no? Al menos estas no tienen. No. ¿Tiene orejas? Pues no, yo creo que no. Tiene como unos agujericos, ¿no? Pero no son orejas, son oídos solo, ¿no? ¿Tiene pico? ¡No tiene pico! Es hijo único. Hombre, no, son cuatro. Son hermanos, ya no sé si son... Le voy a poner no lo sé, ¿vale? Pero yo creo que son hermanos. Es verde. ¡Uy! ¡Uy, sí! Ya sabe quién es. Tiene caparazón. Ya sabe quién es. Pero no sabe que es Michelangelo todavía, ¿eh? Sí, tiene caparazón. Usa una espada. ¡Ah! No usa una espada. Usa... ¿Cómo se llamaba eso? Nunchakus. O algo así, ¿no? No, no usa una espada. ¿Es un ninja? Sí, es un ninja. ¿Es un gruñón? No, no. Ese era Rafael, puede ser. ¿El que era más gruñón? No, no es un gruñón. Es muy guasón. Eh... ¿Utiliza un bastón? No, ese es Donatello. Ese es Donatello, ¿verdad? Sí. Eh, no. No utiliza un bastón. ¿Su personaje es el líder de su grupo? No, porque ese es Leonardo. No, pues ya sabe quién es. ¿Utiliza una banda roja en la cabeza? No, ese es Rafael. Uy, me lo se está diciendo todos menos Michelangelo. Muy mal. Muy mal, ¿eh? Me lo va a adivinar, pero muy mal. Tiene una vara como arma. ¿Que no? Eh, Miguel Ángel, ¿no? Es Michelangelo. Claro que era Michelangelo, ¿ves? Bueno, me lo ha adivinado por exclusión ya, ¿vale? Porque me estaba preguntando por todos los demás. Muy mal, genio. No me ha gustado. Bueno, le vamos a decir que sí, claro. Genial, acierto de nuevo. Me encanta jugar contigo. Bien, vamos a pensar en otro personaje. Esta vez va a ser una persona real. ¿Qué os parece si pensamos en Exo? Sí, pero vamos a pensar en Exo. No en una morsa, ni en timón, ni en un suricato. En Exo como persona o como youtuber, ¿vale? Vamos a ver. ¿Su personaje es real? Sí, es real. ¿Tiene un canal de YouTube? Sí. ¿Vive en Los Ángeles? No, yo creo que vive en Asturias. ¿Ha visto a su personaje en charrulet? Pues no, no ha hecho ningún charrulet, que yo sepa. ¿Debe su fama a los videojuegos? Sí. ¿Ha estado con Willyrex? A mí nunca me lo ha dicho, ¿eh? Que yo sepa, no. ¿Hace series de Minecraft? Sí. ¿Hace gameplays con Sariña? Pues sí, hace gameplays con Sariña. No es un oso porque no es Lut. Estás equivocando. ¿Su personaje está relacionado con algún animal? Está relacionado, sí. ¿Su personaje tiene la nariz negra? No, no, pero vamos a ver, un momento. No quiero que se confunda. Estamos hablando de Exo, no de su personaje de Minecraft, ¿vale? Vamos a decir probablemente. ¿Tiene plumas? No. Exo, ¿tienes pluma? ¿Tienes pluma, Exo? No. Yo creo que no. ¿Es de color anaranjado? Voy a poner probablemente. ¿Tiene barba? No tiene barba. Es que se está equivocando. ¿Lleva barba? Te he dicho que no, no lleva barba. ¿Es una mujer? No es una mujer. ¿Es un personaje que se apoda de...? No es Lu, no. ¿Es estudiante? No, ahora mismo no. ¿Su personaje es conocido por su implicación política? Exo, ¿te has metido en la política? No me has dicho nada. No. ¿Su personaje tiene...? No, no tiene números. ¡Ah! ¿Cómo me lo ha adivinado? Si no me ha dicho casi nada referente a él. ¿Y por qué no le ponen una foto? Oye, esto es injusto. ¿Por qué no tiene foto? Me parece fatal. Pues sí, lo has adivinado. Anda que vaya tela. Bien, chicos, esta vez vamos a pensar en un animal. Un animal que existe, pero es de una película. Una película que me gustaba mucho de pequeña, que se llama El mago de Oz. Que seguramente muchos de vosotros la habréis visto. Y si no lo habéis visto, tenéis que verla, porque es un peliculón. Vamos a pensar en Totó, el perro de la... Ahora no me acuerdo cómo se llama. De la protagonista. ¿Vale? Totó. Un perrito muy mono. Os lo voy a dejar en pantalla para que veáis cómo es. Hace vídeos para internet. Yo creo que no, ¿vale? Porque sería muy raro que el perro hiciera vídeos. ¿Su personaje existe realmente? Sí. ¿Es un perrito de verdad? ¿Es español? No, no creo que sea español. Será seguramente americano. ¿Es deportista? Pues no. Yo creo que no. ¿Forma parte del mundo de la canción? No. ¿Es un actor? Sí. Pero, o sea, es un actor porque sale en una película. Es un perro actor, ¿vale? ¿Es una mujer? Pues no. Tiene más de 40 años. A ver, ese perro estará muerto ya en paz descanse. Pero no, 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 no tiene. O sea, sí, sí que los tiene, pero está muerto, ¿no? No los tiene realmente. A ver, es que esto es un poco complicado. ¿Su personaje actúa en una serie de televisión? Oye, no lo sé. No lo sé. A lo mejor ha actuado en alguna serie. Yo creo que no, ¿eh? Voy a poner no lo sé. Tiene más de 30 años. Vamos a poner que sí, ¿vale? Porque aunque esté muerto, realmente han pasado 30 años desde... Yo creo que desde la película, más o menos. Vamos a poner que sí, ¿vale? ¿Su personaje aparece mucho en películas de acción? Pues no, no, de mucha acción no. ¿Es un actor cómico? No. A ver cuando me pregunta si es un animal o algo así. ¿Su personaje actúa en telenovelas? Pues no, yo creo que no. ¿Está relacionado con el sexo? No, por Dios. ¿Es de Estados Unidos? Yo creo que... Sí, voy a decir que sí. ¿Es rubio? No, es negro. O sea, es negro, quiero decir. Es de pelo negro, no es rubio, no. ¿Actúa en Spiderman? No. ¿Trata con vampiros? Yo creo que no. ¿Es musculoso? No. ¿Su personaje es de serie de televisión? No lo sé. Voy a decir que no lo sé. ¿El señor de los anillos no llegó a tanto? No. ¿Es sexy? Es super sexy. Eh, no. ¿Debe su fama al cine? Pues sí. Pues en Harry Potter no, no actuó. ¿Hace reír? No, le va a costar mucho. ¿Qué no? Marrufalo, no, por Dios. Estamos hablando de un animal, eh. Lo tienes jodido, venga. Este se lo hemos puesto muy difícil. Eh, sí, vamos a continuar. A ver si le ganamos. ¿Es malvado? Pues no, es un perro monísimo. ¿Su personaje? Eh, ¿está su personaje actualmente retirado? Probablemente, sí. ¿Es un ser humano? No es un ser humano. Como me lo adivine, sí es un perro. ¿Su personaje es muy grande? No, es muy pequeño. ¿Tiene pelo largo? No, no, no lo tiene largo. Hombre, sí. Yo creo que sí ha debido de fallecer. Demasiados años para un perro. ¿Su personaje tiene bello en los oídos? Tiene pelo, no es bello, ¿vale? Así que no. ¿Es japonés? Eh, no. ¿Ha servido en el ejército? Es que me estoy imaginando cosas. Según me va preguntando, no. ¿Su personaje le da su nombre a una película? No. No, no, no. ¿Regreso al futuro? No, pero... Es de esa época, no. Es de mucho antes. Esta película tiene muchísimos años. Pero bueno, te vas acercando a la época. No. ¿Su personaje es el protagonista de una obra en la que aparece? No es protagonista. Siempre sale, pero no es protagonista. ¿Ya la ha conocido en los años 80? Sí. ¿Está relacionado con los pájaros, otro tipo de animal? Probablemente. Vamos a poner probablemente. ¿Fue creado por los estudios Disney? Oh, oh. ¿Quién hizo esta película? No lo sé. Eh, voy a decir que no lo sé, ¿eh? ¿Vive en una mansión? No. Que yo sepa, no. ¿El nombre de su personaje aparece en el título de una serie? No. Totó, no. ¡Ah! ¿Cómo sabe que es Totó? ¿Cómo sabe que es Totó? ¿Cómo coño sabe que es Totó? ¿Cómo lo sabe? Si no me ha preguntado nada realmente de él. Es que no me ha preguntado nada. ¿Cómo huevos sabe que es Totó? Sí, es Totó, maldito genio asqueroso. Me ha ganado otra vez. Bueno, chicos, pues no ha habido manera de ganar a este genio. Espero retarle en otro momento. Si queréis dejarme personajes que pueda preguntarle al genio para ver si realmente conseguimos ganarle, me los dejáis en comentarios y así una próxima vez. Supongo que a lo mejor puedo subir un vídeo de estos una vez antes, ¿vale? Tardaré un tiempo en subirlo. Pero seguramente suba más porque es que quiero ganarle. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le dais a like que me alegra muchísimo, de verdad que sí. Y nada más, guapos y guapas, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao! Chau! 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 Guau, 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 guau.